Esto lo cortamos, ¿de acuerdo? Encontramos la serosa, la muscular, la genocitinal, la externa, la circular, la interna, la genocitinal, así que debe de haberlo así. Esa es la vez, profesor. Así, así. Ahí está. ¿De acuerdo? Y acá encontramos la sumucosa, un foliclorifoide, y aquí encontramos la mucosa con su epitelio. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de apendicitis, estamos hablando de una inflamación crónica o aguda. ¿Apendicitis, estoy diciendo? Aguda. Inflamación. Puede ser aguda o crónica. En eso está en duda. Si te está crónica o simplemente es aguda y hay que operar. ¿Cuál es la causa de la apendicitis aguda? Los primeritos que hay que... Los copro. Coprolitos. Coprolitos. Coprolitos luego. Muchas gracias. Hiperplasia de los folículos. Linfoides que pueden crecer y pueden obturar. La luz. Otro. Hiperlipia. Hiperlipia. No, no, no hay que adivinar. ¿Estás seguro? No sé cómo se logra. El niño, ¿qué parece un hilo? ¿Qué parece un hilo? Oxíbulos. Oxíbulos. Acá se forman pues oxíbulos, ¿no? Está poniendo así. Otro. ¿El alimento que tiene? ¿Algunos alimentos tiene? ¿O tiene pepas, no cierto? ¿Cuál es la pepa más frecuente que se arroja? ¿La pepa más ahí? ¿El alimento? Tomate. ¿La pepa? No. Todo esto hace una labor obstructiva. Y cuando se obstruye la luz, queda... Quítate la piel secada. Y queda el intestino. Se obstruye la luz. ¿Qué se queda acá? Acá. Se queda ese, ¿sí? Porque ese tiene su movimiento. Él tiene movimiento, pero tiene músculo. Cuando está terminando así, es un movimiento tan grande como el resto del intestino. Entonces, acá, ¿qué se queda? Restos. Alimento. Alimento. Ese es. ¿Y qué más? Ahora, Cés, ¿qué le acompaña? La batería. ¿Qué batería frecuente acá? El coli. ¿Qué más? El coli. Y, ¿cuál tal la técnica, no? Puede ser un... Están filos de piel, que a veces pueden estar donde se tocó, ojo. Puede estar... Pero realmente es malo, el chile chocolate, ¿no? esto produce una infección inflamación una infección y viene después una suturación y puede impulsar esto reventar o sea, no se revienta se revienta, ¿cómo se llama? peritoritis y puede dar una y luego chifra todo esto pero ¿a qué lloramos? ¿cuál es el problema que vamos a ver atrás? ¿se está moviendo? un filtro inflamatorio un filtro inflamatorio por los olimorfos nucleares, ¿dónde? en la parte muscular muscular por supuesto que puede tener acá entonces para ese diagnóstico de los municipios que se convirtan en la estructura son coproductos ¿está estructura de qué? de la pared muscular o si la pared no tengo, ¿sabes? en el caso que está perfecto ¿dé? 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 en la estructura de los uberto? No puede ser lo exterior y puede reinventar ¿no? Este es el cuadro este es demasiado grueso es una circulación que está haciendo para tener un tratamiento de las uberto y entonces tiene una congestión muscular en el efecto en el positivo entonces todo esto te da su cuando vemos en la lámina infiltrada inflamatoria a base de polimorfo nucleares, ¿no? que así se ve en histología esto estamos hablando de una apendicitis esto es prácticamente lo característico y cuando hablamos de lo característico se llama patonomónico podemos ver también una hiperplasia B de polícola rinfoide puede haber una peri peri periapendicitis donde están saliendo ya los polimorfos y vemos una congestión vascular ¿correcto? este es lo que dice que da de cómica al cirujano porque operan apendicitis y ganan su plata ¿no? creo que va a ser es la cantidad de polimorfos la congestión y este es que quedó en su hogar prácticamente aquí quedó en su planta deslachada está infiltrado por respondencia o acúmulo de ¿cuál es los polimorfos? un poquito más lo espalda los blancos son los polimorfos los moraditos los moraditos no esloe los geografía ni imatología solo qué son los polimorfos los noches qué es qué es polimorfos la escuridora es no me va a coger lo cocito quien sea es un polimorfos pero losżenie cosito son los polimorfos Una tensión, una tensión. Una tensión, una tensión. 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 Una tensión.